¿Cómo está? Un gusto saludarles. Gracias por iniciar este año 2018 con este programa Fondo Junto a Nosotros. Esta entrevista a fondo que queremos comenzar para ustedes junto a una diputada electa por Renovación Nacional, Distrito 6. Me refiero a Camila Flores, con quien vamos a conversar de todo lo que ocurrió en estos primeros días del año 2018 y también parte de lo que ha sido su vida desde que fue electa en el mes de noviembre del año pasado. ¿Cómo está, diputada? Un gusto de tenerla acá, diputada electa, acá en Quinta Visión. Muy bien, Bernardo. Muy agradecida siempre. La verdad es que es un placer estar acá en Quinta Visión. Ya es parte, cierto, de la casa. Y la verdad es que muy agradecida siempre de la consideración y de la importancia que este canal tiene a nivel regional. Camila, ¿cómo han sido estos días desde que supo que había sido elegida? ¿Ha podido descansar o ha tenido más reuniones que antes incluso? La verdad es que ha sido muy poco el descanso. Nos ha tocado, junto a mi marido Percy Marín, recorrer mucho en terreno. Seguir sobre eso para nosotros es fundamental. Aparte que ya teníamos varios compromisos que habíamos hecho previo a la campaña, así que teníamos que seguir cumpliéndolo. Y la verdad es que después fue intenso. Con la segunda vuelta presidencial estuvimos desplegados fuertemente en la región. La verdad es que la tarea era importante de aumentar la votación por quien era nuestro candidato y hoy día ya electo presidente, Sebastián Piñera. Y con posterioridad a eso, la verdad es que también harto trabajo en reuniones en Santiago, viendo en el fondo cómo vamos a sacar adelante todo lo que fue nuestro programa de gobierno, proponiendo también a las mejores personas para los distintos cargos y que puedan acompañar los mejores de Renovación Nacional al presidente en estos próximos cuatro años. Usted habla de lo mejor de Renovación Nacional porque, claro, después de las últimas elecciones, Renovación Nacional fue el partido que obtuvo a nivel nacional y a nivel regional de mayor cantidad de cupos, con un senador incluso como Francisco Chaguán con la mayor votación a nivel nacional. ¿Eso implica que hoy ustedes como Renovación Nacional quieren tener el liderazgo en la región desde el punto de vista político? Sí, lugar a duda. O sea, Renovación Nacional quedó con la bancada más grande, somos 36 los diputados, además con mucho orgullo decir que somos la bancada más grande de mujeres, somos 10 las diputadas de Renovación Nacional, también tenemos 12 senadores, por lo tanto, creo que como partido somos una fuerza importante, se lo hemos hecho sentir también al presidente Sebastián Piñera, quien va a contar, por cierto, con todo el apoyo institucional de nuestro partido, y a nivel regional, claro, o sea, nos fue muy bien, a nivel parlamentario, también de consejeros regionales. En Marga, Marga, sobre todo en el Distrito 6, ¿no es cierto?, donde en Marga, la provincia de Marga, Marga, la provincia de Quillota, Petorca, Los Andes, San Felipe, y parte de Valparaíso Norte, estuvieron los tres diputados. Así es. ¿Les sorprendió aquella situación? La verdad es que sí, fue mejor de lo que esperábamos el resultado. La verdad es que uno, en el fondo, en la campaña misma, se dedica a hacer lo suyo, lo propio, de avanzar, mirando poco o nada, directamente a lo que el resto está haciendo. Uno tiene que siempre concentrarse en lo que uno le quiere ofrecer a la ciudadanía. Y la verdad es que, en ese sentido, tanto la votación de nuestros senadores, el senador Chaguán, tuvo una cantidad importantísima de votos, que lo convirtió en el senador más votado de todo Chile, que nos permitió también sacar un segundo senador, y en Renovación Nacional, respecto de los diputados también. Nosotros fuimos por lejos la lista más votada, no solamente de nuestro conglomerado, sino que en general. Claro, con cuatro en la región en total. Con cuatro en la región, así es. Uno en Costa, tres en Cordillera. Lo que la verdad es que nos tiene muy contentos y también con un número importante de consejeros regionales que también les permite hoy día a los Cores tener la bancada más grande, que es la de Renovación Nacional. Ahora, usted señaló recién que con orgullo, ¿no es cierto?, era una de las mujeres que se integraba al Congreso. Aumentó en la Cámara de Diputados 19 a 33 mujeres electas en esta última elección. Sin embargo, este número también coincide con que aumentó el número, ¿no es cierto?, de escáenzas, a 155, antes eran 120. Exacto. Entonces yo me hago la pregunta, si uno saca la proporción, ¿realmente este aumento es significativo, considerando que incluso en esta elección pasada por primera vez se implementó una ley de cuotas que imponía que al menos el 40% de los candidatos de cada lista debía tener un tema de género? La verdad es que sustancial es para nada, o sea, yo te digo que la ventaja efectiva o real es cero, porque como bien tú señalas en tu análisis, claro, aumentaron las mujeres parlamentarias, pero también aumentó el número de escaños, por lo tanto, el equivalente yo creo que nos deja en la misma posición. Eso claramente me parece a mí que hay una lectura que darle importante. Acá las cosas cuando se imponen, porque esta fue una imposición, tenemos una ley que obligó a los partidos políticos de los distintos sectores a tener que llevar el 40% de un género y el 60% de otro. La mayoría de los casos, todos, fueron el 40% mujeres y el 60% de hombres. Entonces estas imposiciones en el fondo no te sirven si no hay algo que es mucho más sustancial, que es un cambio más profundo, que es un cambio cultural de la participación de las mujeres, no solamente en la cosa pública, sino también en el ámbito privado. Por lo tanto, estas medidas parche, que quedan muy bonitas como eslogan, que son muchos para la galería, pero que en el fondo, en la sustancia y en la esencia, no generan cambio. ¿Qué cambiaría usted de esta medida, de esta norma? Yo eliminaría completamente la ley de cuotas. A mí me parece innecesaria e inoficiosa. Y qué beneficio no trae ninguno para nuestro país. Yo creo que esto parte mucho más temprano. La educación en las aulas, ¿cierto? Incentivar a las mujeres a que puedan desarrollarse en todo y cada uno de los ámbitos, ¿cierto? De la vida. Y eso, obviamente, también implica otras cosas que son más profundas, como por ejemplo, que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, cuando están desempeñando una misma función. Cosa que, esa es una de las discriminaciones más grandes que sufrimos las mujeres. Ganamos el 30% menos del salario de lo que gana un hombre. Por lo tanto, esos son los cambios por los que tenemos que partir. Estas medidas populistas, porque a mí me parece que la ley de cuotas fue absolutamente populista. Lo hice sentir en el foro interno, incluso en mi partido. Yo siempre fui una férrea opositora a esta ley de cuotas. Que, claro, la Cámara, la nueva mayoría, tiene actualmente la mayoría para poder sacar adelante estos proyectos de ley que para ellos eran emblemáticos, que hoy día son leyes de la República. Pero yo creo que es totalmente inoficiosa. Yo la eliminaría. Ahora sí, también señalar que esta es una ley transitoria. Sí, que duró algunos años. Exactamente, y que vamos a ver en definitiva los efectos reales. Pero el primer ejercicio es que beneficio para las mujeres no trajo ninguno, porque quedamos exactamente igual. ¿Usted como diputada va a sentir a todo lo que le diga es partido? No. ¿Y si le dicen vote por esto sí, vote por esto no? Las órdenes de partido no existen, menos en Renovación Nacional. Mi compromiso primero es con mi patria y con mi región. Más allá de los lineamientos o los ejes esenciales que puede tener Renovación Nacional, a la cual todos los militantes, pero yo soy militante en mi partido, no tengo la característica de independiente, milito hace muchísimos años en Renovación Nacional, para ser muy clara, desde que tengo 18 años y que hace 12 años que soy militante. Ahí pasó el aviso. Está claro que tengo 30 años de edad y yo primero, mi compromiso es con Chile. Yo, si bien soy militante en un partido, pero yo primero me declaro patriota. Y yo le pregunto esto porque, claro, usted va a ser parte de un gobierno, ¿no es cierto?, en que Chile vamos, va a ser el conglomerado que va a estar a la cabeza, con el presidente Sebastián Piñera, ya electo por los próximos cuatro años. Y hay temas donde usted ya ha mostrado, ¿no es cierto?, alguna situación que a lo mejor en un futuro le puede traer complicaciones. Vamos al tema ambiental, por ejemplo, donde la vimos oponerse férreamente a lo que es el proyecto de la termoeléctrica, los rulos en Limache. Así es. E incluso proyecto que entre gente que maneja el tema, a quienes fueron militantes, ¿no es cierto?, de su partido y que cumplieron alguna función en diferentes puestos en el gobierno anterior, de Sebastián Piñera. Efectivamente. Entonces, esto ya salió de la región. Aquí ya no hay nada más que hacer en la región porque esto se aprobó. Y ahora pasa al Consejo de Ministros. Así es. Y por los tiempos, lo más probable, Camila, es que sea el próximo gobierno, los próximos ministros los que vean la situación. ¿Cómo va a enfrentar eso? Tomando en cuenta que, como bien usted dice, se trabajó mucho porque Sebastián Piñera fue el electo presidente y ahora a lo mejor va a significar, ¿no es cierto?, tener que ir en contra de lo que determine aquel Consejo de Ministros. Nosotros lo hemos conversado y en la campaña misma lo hablamos con el presidente. Tanto Persi como yo lo conversamos personalmente porque para nosotros siempre esta ha sido una preocupación fundamental. No solamente por lo que implica, sino que nos daña a nosotros directamente. Nosotros vivimos en Limache. Por lo tanto, cuando lo conversamos con ese entonces candidato, Sebastián Piñera, él manifestó su preocupación. Nosotros le contamos cómo esto se gestó, que partió, digamos, en su gobierno anterior, que ha seguido un proceso cada vez peor, digamos, tratamos por todas las vías de frenarlo, pero que en definitiva imperó la visión del intendente actual y de los Ceremi. Y en ese sentido, él tiene la claridad de que este es un mal proyecto. Él lo ha manifestado incluso en medios de prensa, en una de las visitas que tuvimos acá en la región, en el interior, en la comuna de Quillota. El presidente Sebastián Piñera lo comentó abiertamente. Entonces, de acuerdo a esas conversaciones, Camila, ¿usted cree que si esto pasa al Consejo de Ministros después de que asuma el nuevo gobierno, ahí quizás se podría parar definitivamente el proyecto? Yo creo que sí. Porque tengo entendido que incluso hasta la empresa, ¿no es cierto?, que lo presentó en un principio, ya ha comenzado a retirarse. Exactamente, yo creo que sí. Yo creo dos cosas. Primero, señalar que vamos a agotar todos los esfuerzos, tanto en la vía administrativa como lo hicimos, porque nosotros junto a mi marido hicimos oposición en la Contraloría General de la República, interpusimos recursos administrativos, agotamos todas esas vías. Incluso tratamos de por la vía, digamos, del consenso, del diálogo, llegar a convencer al intendente y a los Ceremi de que este era un mal proyecto que tampoco funcionó. Por otro lado, está esta vía más bien política que la vamos a agotar, pero sin lugar a dudas, Bernardo, sin lugar a dudas, que lo vamos a hablar con los ministros, lo hablaremos con el presidente de la República nuevamente, vamos a agotarlas todas. Pero te quiero decir que si es que en el caso hipotético que yo dudo, yo de verdad tengo la plena convicción de que el presidente y sus ministros van a lograr en definitiva estar abajo este proyecto en caso de que llegáramos a verlo, y si no, está la vía judicial, a la cual yo igual voy a recurrir. Más allá, digamos, de que fallaran todas las anteriores, los tribunales medioambientales, que son un organismo autónomo, independiente, cierto, del ejecutivo, es donde vamos a recurrir, pero vamos a agotar todos los esfuerzos. Aunque sea en contra de su gobierno. Aunque sea en contra de mi gobierno, porque aquí para mí, primero, están los habitantes de mi región, la vida, su salud, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de mi región y que mi región crezca. Y si algunos se oponen a ello, yo voy a agotar todas las instancias que tenga para poder, digamos, lograr el objetivo, porque acá no es algo solamente para mí. Estamos hablando de que se está viendo perjudicado, se podría haber perjudicado una región completa. Y sobre lo mismo, yo creo que no va a ser necesario. Yo de verdad tengo convicción de que vamos a lograr revertir en el caso de que el comité de ministros del próximo gobierno tenga que analizarlo. Pero, ya te insisto, lo hemos conversado y en el caso que no, recurriremos a los tribunales medioambientales. ¿Cómo están los plazos? Más o menos de acuerdo a lo que... Porque entramos a periodo de vacaciones, ¿no es cierto? Después vienen los primeros 11 días de marzo. El domingo 11 de marzo de este año, ¿no es cierto? Va a asumir el nuevo presidente. Entonces, ¿se alcanzarán los plazos? Porque últimamente el gobierno ha estado apurando una serie de proyectos. Incluso se ha hablado de un frenesíce, ¿no es cierto? Legislativo. Legislativo. La verdad es que yo quiero hacer un poco de memoria. Este proyecto, la primera vez que fue aprobado, fue precisamente en el mes de febrero del año pasado, del año 2017. Cuando estábamos todos de vacaciones, cuando habíamos bajado algunos, entre comillas, la guardia, porque estábamos tratando de descansar. Por lo tanto, para mí no sería ninguna novedad de que este gobierno le ponga acelerador a este proyecto como a tantos otros malos proyectos lo están haciendo. O sea, les quedan pocos meses de gobierno y con una falta de responsabilidad tremenda están enviando proyectos que además están totalmente deslegitimados. Es bueno que el presidente electo Sebastián Piñera se reúna, ¿no es cierto?, con los altos dirigentes de los partidos de Chile Vamos y se llega al acuerdo de no aprobar estos proyectos, estas reformas consideradas malas, como bien se señaló en una declaración pública. Es una buena señal, considerando, Camila, de que una de las críticas que siempre se hizo y que incluso más de algún personero de gobierno señaló que en el gobierno anterior de Piñera ocurrió lo mismo en los últimos meses. Primero señalar que este gobierno está tratando a pocos días de que acabe su mandato de impulsar reformas y proyectos que no están legitimados. La elección, la segunda vuelta, fue una cuestión gravitante. Esa amplia votación de Sebastián Piñera, que por lejos, digamos, le ganó a Alejandro Guillén, incluso para, yo debo reconocerlo, para sorpresa de algunos de nosotros, precisamente te señala una cosa muy clara que este gobierno no quiere leer, que sus reformas los chilenos no las aprueban. Correcto, pero el gobierno no se podía acabar, no podía colocar punto final, cerrar la puerta el día 16 de diciembre. Totalmente de acuerdo contigo, pero estos son proyectos que a lo menos merecen de un diálogo, de una conversación y de un estudio mucho más profundo. Estamos hablando de proyectos que no es aprobar cualquier cosa. Si no, imagínate, Bernardo, lo que pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria. Por ejemplo, entre los proyectos se habla del tema de las pensiones, que propone aumentar en cinco puntos las cotizaciones, la reforma al capítulo 15 de la Constitución y la ley de identidad de género, son algunos proyectos. Ahora, viene este, no sé si orden, no lo llamemos orden, pero viene este acuerdo, ¿no es cierto?, esperando lo que va a ocurrir después del 11 de marzo. Y sin embargo, uno de los líderes del pacto, a través de Bópoli, el actual diputado y próximo senador Felipe Katz, vota a favor de que se le quille en general en la Comisión de Derechos Humanos sobre este proyecto de ley de género. Entonces, ese tipo de señales nos están indicando de que, ojo, cuidado, que de nuevo puede haber algún tipo de quiebre al interior del nuevo gobierno, incluso antes de empezar a gobernar. Mira, yo no hablaría para nada de quiebre. Es que surgen algunas voces, por ejemplo, el senador Osandón de su partido que volvió a Renovación Nacional, ya lo conocemos, pero ya la artillería, ¿no es cierto?, ya está presente. Y yo creo que va a seguir presente estos próximos cuatro años. Yo espero que se calme un poco Cote con el cariño que le tengo, pero en fin. Yo creo que acá hay que distinguir. Lo que Felipe Katz legisló, digamos, aprobó, es la idea de legislar. O sea, acá en ningún caso hubo un voto dirimente respecto a la aprobación de este proyecto. Lo que aprobó fue, oye, discutamos, debatamos, yo me abro a eso. Eso es lo que yo, digamos, la lectura que en particular yo personalmente saco. Hablar de un quiebre, no, a mí no me parece. Si le vamos, existen distintas posturas. Somos cuatro los partidos políticos que convivimos, ¿cierto? Y que lo que tenemos que tener es un eje o una matriz que nos direccione a todos. Pero acá presumir que hay órdenes de partido o que todos los partidos van a pensar iguales, a mí me parece que es un error. Yo en lo particular jamás hubiese aprobado la idea de legislar. Yo, Camila Flores, nunca. Y me voy a poner, por cierto, con toda mi fuerza en la ley de identidad de género. Porque me parece que, o sea, no puede haber algo más perjudicial para los niños que ellos, los menores, sin siquiera que exista la posibilidad de la supervigilancia de sus padres estén decidiendo de los cuatro años en adelante si son hombres, si son mujeres, qué páginas veo en Facebook, cuáles no, o qué redes sociales vigilo. Porque, claro, lo que quieren imponer en el fondo es que no podemos intrometernos en la privacidad de nuestros hijos. ¿Qué estamos hablando? Como si el Estado fuera el mejor cuidador de los niños. Es cosa de ver el Sename. Más de 1.500 muertos a manos del Estado. Pero acá, en el fondo, lo que el gobierno nos quiere decir, no, nosotros cuidamos mejor a sus hijos que los propios padres. Y eso me parece un error. Yo en lo particular jamás lo hubiese aprobado. Perfecto. Se lo pregunto porque comienzan a darse este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y situaciones que también se están viviendo acá en la región. Sí. Porque el sábado pasado hubo una reunión en la casa del Senado Francisco Chaguán. Sí. Y se han conocido una serie de informaciones trascendidos. Una reunión que era privada. Una reunión que era privada pero que se... Es que esto es así, pues política, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Donde Renovación Nacional a través de sus senadores y sus diputados electos y otros personeros, ¿no es cierto? Se colocaban de acuerdo para ver cómo se podía conformar el cuadro de nombres para diferentes cargos. Y ahí surge la situación del intendente. Donde ya se había conocido antes pero donde se confirma que el Senado Francisco Chaguán con una alta votación y hoy líder porque nadie puede discutirlo, ¿cierto? En la región desde el punto de vista político de la centro derecha y también con eso le alcanza incluso para pensar en una campaña ya luego presidencial y dice yo quiero a tal persona que es un consejero regional actualmente, ¿no es cierto? En el cargo que fue reelecto hace poco y de inmediato surge la suspicacia de que no hubo acuerdo de que incluso hubo un fraccionamiento de ideas diferentes entre diputados, ¿no es cierto? del partido. ¿Qué tal es así la situación? ¿Se dio realmente así? ¿Existe ese fraccionamiento? No, a mí me parece que lo que... A ver, primero partir señalando que la reunión lo que buscaba precisamente es llegar a un acuerdo de nosotros como partido como Renovación Nacional donde tenemos fuerza importante y mayoría en la región. Por cierto, digamos acá todos tenemos la posibilidad de opinar de proponer nuestros mejores nombres sin lugar a dudas el Senador Chaguán tiene mucho que decir en esto o sea, su votación lo avala no solamente su votación él es una persona de vasta trayectoria política un líder indiscutido dentro de Renovación Nacional no solamente a nivel regional sino también a nivel nacional es un parlamentario muy querido porque además hace mucha vida de partido por lo tanto él también tiene esa otra representatividad él no llegó a ser militante ahora para que le den un cubo a parlamentario. Pero Camila ese nombre no concita la unión definitivamente no concita el acuerdo Yo no lo vería tan así lo que en el fondo se generó es que todos estamos de acuerdo con que Jaime Perry es un tremendo candidato que tiene atributos de sobra para ser intendente más digamos con las complejidades que tiene nuestra región Jaime es una persona de una importante trayectoria pero sobre todo además con una votación muy buena él como consejero regional aumentó ahora su votación por lo tanto me parece a mí que él tiene los méritos de sobra ahora lo que se genera es que algunos dicen miren pero por qué vamos a enviar solo un nombre propongamos otros tantos más pero no es que se esté en oposición al candidato propuesto candidato Jaime Perry para intendente no en el fondo algunos dicen miren saben que propongamos otros más en mi caso en particular no me parece yo creo que es importante llegar con un nombre de consenso es mi teoría es la que yo además estoy de acuerdo con el senador Chaguán en ese sentido y mi candidato en lo personal es Jaime Perry ahora usted dice de consenso pero este consenso pese a que no es cierto ya no están equiparadas las fuerzas políticas en la región tiene que ser con los otros partidos también pero claro de bloque entonces está la UDI Evópolis que aparece no es cierto y que tiene un candidato a diputado entonces desde esa perspectiva ¿cómo se logra ese consenso? porque también de alguna forma ese cargo de intendente es importante para todos sí claro yo creo que finalmente acá quien va a sopesar los antecedentes y sobre todo los méritos personales de cada uno de los proponentes digamos a los cargos intendentes gobernadores seré mi jefe de servicios es el presidente presidente Sebastián Piñera y acá hay que tener clara una situación fundamental y que no podemos perdernos en eso todos aquellos quienes se encontraron disponibles para que nosotros los propongamos a distintos cargos tienen que cumplir con una máxima fundamental el día de mañana tienen que asumir candidaturas y eso es fundamental y lo ha señalado el mismo presidente Piñera y es una situación que a nosotros como Renovación Nacional como partido nos preocupa muchísimo nosotros tenemos que recuperar comunas nosotros tenemos que tener el día de mañana no sé candidatos a gobernador regional por ejemplo ¿hay un sedazo tienen que pasar algún tipo de situación los candidatos que proponen ustedes? sí claro o sea nosotros queremos gente de manos limpias gente que no esté cuestionada gente por ningún caso cuestionada gente además que sea a mí en lo particular me parece importantísimo que sean locales que sean de la zona que conozcan las distintas realidades para las cuales uno los está proponiendo y sobre todo que estén dispuestos a asumir candidaturas en las municipales o a cualquier otro cargo eso es súper súper importante y relevante porque nosotros Bernardo no podemos permitirnos nuevamente ser solamente un gobierno cuatro años ahora Camila ha habido una crítica también porque se ha posado porque esto se está haciendo a nivel nacional no es cierto también el presidente electo Piñera está viendo conformando su equipo de ministros subsecretarios etcétera entonces se ha dicho de que es la posibilidad no es cierto de que algunos alcaldes y algunos parlamentarios puedan ser llamados a cumplir la función de ministro subsecretario lo que ha causado cierta discusión que por qué estas personas que son elegidas popularmente tienen que dejar los cargos en este caso igual no ocurre aquello no es complicado sacar a alguien que fue electo recientemente para ocupar un cargo siendo que también se podría proyectar desde el cargo en el que fue electo si claro esa es una de las prismas que se han visto en este último tiempo y que le pasa a todos los partidos políticos de nuestra coalición también ha pasado los gobiernos cierto de la antigua concertación donde determinadas personas dejaron sus cargos de elección popular por asumir digamos un cargo en el gobierno nosotros mismos ya nos ocurrió la vez pasada tuvimos no sé parlamentarios como Andrés Alamá por ejemplo claro porque disculpe supongamos que un alcalde dice yo acepto y va y en ese momento la alcaldía aquella alcaldía que se ganó con tanto mérito que se ganó a veces con tanta lucha es el consejo municipal que tiene que elegir y eso no implica de que la ciudadanía que conforme exacto y no implica tampoco que un representante del mismo partido sea elegido claro eso a diferencia de los consejeros regionales es efectivo en los municipios nada nos garantiza que nosotros necesariamente podéramos mantener ese municipio de renovación nacional en el caso de los CORE es distinto porque los consejeros regionales van en lista a diferencia de los alcaldes por lo tanto cuando un consejero regional deja su cupo suele el siguiente en votación digamos de la lista que lo acompaña por lo tanto digamos que los matices son diferentes para una y otra situación lo que sí y especialmente se ha hablado para el caso de los parlamentarios y de los alcaldes va a ser una situación de exclusividad en determinadas excepciones lo ha manifestado nuestro futuro presidente en ejercicio Sebastián Piñera y también los líderes políticos de los distintos partidos al menos en renovación nacional Mario Desbordes que es secretario general de renovación nacional lo ha dicho tajantemente van a ser situaciones muy excepcionales bien pues Camila ha pasado rápidamente el tiempo ha sido una entretenida interesante entrevista a fondo con usted la primera de este año 2018 esperamos que vengan muchas más y a acostumbrarse ¿no es cierto? y a esto que viene porque ya a partir del 11 de marzo y quizás antes comienza un rimo bastante fuerte y sobre todo después del 11 de marzo en un congreso que cambió totalmente su fisonomía así que mucha suerte para lo que viene y que esté muy bien porque tenga un muy buen 2018 usted y su familia muchas gracias Bernardo hacerme parte de tus palabras desearle también a todos los auditores un gran año 2018 vamos a trabajar como siempre de manera incansable porque cada uno de sus anhelos de sus necesidades de sus prioridades en definitiva sean sacadas adelante nuestro compromiso siempre con los ciudadanos muchas gracias muchas gracias Camila Flores diputada electa por renovación nacional distrito 6 a contar del 11 de marzo de este año va a asumir derechamente su nueva tarea su nueva función pero ya sabe lo que significa estar metido en este campo ya sabe lo que significa vivir toda la fuerza y la rapidez de lo que es la política en nuestro país que esté muy bien usted y su familia y la rapidez